Porque tenemos aquí una persona muy especial hoy, de público, Rafa, que lleva tres años esperando cumplir 18 y poder verte. Rafa, que lo sé, lo sé desde los 15, si me van a contar. Si su padre es muy cancino. Es muy cancino, su padre es muy cancino. Son de los que envían ley todo el día. Y escribía, dice mi hijo tiene 15, no puede ser, por favor. Ha llegado el día hoy. Ha llegado el día. Pues un gran aplauso para el gran Rafa. Ha llegado el día. Y de hecho, nos viene muy bien porque nuestros espectadores desde los 15 años que llevamos se nos están muriendo. Hay que coger sangre nueva. Hay que coger canteras. Y a Rafa, Rafa. Rafa, de puta madre. Yo creo que sí. Corazón. A tus amigos, comparte en... Comparte. Comparte. Sí. Rafa, ¿a qué edad empezaron a maltratarte tus padres para ver ilustres? O sea, si llevamos 15 años y tienes 18, ¿me vas a decir que a lo mejor a los 4 ya estabas viendo ilustres? Estaba poniéndomelo de fondo. Para que me quise el oído ya. ¡Olé! Pues apuntas a la psicópana. Es espectacular. Ha sido una experiencia muy inolvidable. Muchas gracias por todo y... Es una locura. Me doy ya la cara de reírme y todo. ¡No! ¡No! ¡Gracias!